Es una de las instalaciones de la salud referente en Cienfuegos y en la que se realizan varias acciones para el mejoramiento de su edificación. Desde afuera y hacia su interior ya son notables las transformaciones que se aprecian, por ejemplo, luego de la impermeabilización, el cambio de las redes eléctricas e hidrosanitarias, entre otras intervenciones aún en marcha. Los locales que ya hoy están listos, estamos hablando de estomatología general integral y estamos dando, ahí se va a brindar servicio con un total de 11 conjuntos dentales que estaban en este momento afectados, el servicio de prótesis con tres conjuntos dentales y toda la red de laboratorios clínicos que necesita, el servicio de periodoncia con sus dos conjuntos dentales y el salón quirúrgico, el servicio de urgencia y de consejería de salud bucal, además del de escolar. Todo el falso techo sería nuevo y tenemos un número de mobiliarios que también son nuevos, aunque otros son recuperados porque, por supuesto, los mobiliarios clínicos nuestros son muy, muy costosos, pero están bien cuidados. A más de 16 millones de pesos asciende la inversión que ejecuta desde finales de abril la constructora González Guerra. El rediseño de locales en una gran mayoría distingue la nueva imagen del centro, específicamente en las áreas clínicas. Estamos haciendo consultas independientes que le brindan una privacidad al paciente diferente y le da un confort al servicio. En lo que concluyen los trabajos aún se mantiene la reubicación de los servicios. Los estomatólogos de la clínica de especialidad están reubicados en la clínica Raúl González, que es la famosa clínica del Prado, la que está al frente de la funeraria. Allí se pueden dirigir nuestros pacientes. De todas maneras hay una persona en admisión y archivo en la clínica que está redistribuyendo a los pacientes para que los pacientes no estén desubicados. En el horario del día también se atienden en todos los demás servicios. Es decir, todas las clínicas y los servicios de policlínico de todo el municipio están en función de la atención a los pacientes del área 2 o cualquiera de los pacientes que acuden al servicio y que no se les puede brindar el servicio. Si mantenemos activo la guardia estomatológica, es decir, en el horario de la noche, si se brinda el servicio, porque es la costumbre de todos los cienfuegueros llegar hasta allí. Y es un malestar crearle al paciente que llegue en el horario de la madrugada o de la noche con una emergencia y no poder brindarle ese servicio. A un 92% de ejecución se halla la obra en la que trabajadores y constructores se esfuerzan a deshora para devolver a los cienfuegueros una clínica estomatológica docente de especialidades totalmente transformada para el próximo 5 de septiembre. Mayelin del Sol, Noticur.